Acá en Latinoamérica Junto a Daniel Pereira Sabes que yo siempre he tenido esta curiosidad Muchas veces las personas que trabajan arduamente por motivar a otros ¿Será que viven la vida que tanto soñaron? Mira, yo en este momento presente Si estoy viviendo la vida que siempre quise Que es el de dar conferencias Que es el de llevar contenido de valor E información que realmente la gente lo pueda aprovechar Para su día a día, para su vida, para su transformación Pero no siempre fue así Todos nosotros tenemos un punto de quiebre Y ese punto de quiebre lo que hace es que podamos descubrir Qué potencial tenemos para salir de una situación tan incómoda A mí en la ciudad de Miami me ha ido muy bien, gracias a Dios Pero hubo un punto de quiebre importante Donde me tocó dormir en mi carro por lo menos 93 días Tres meses Y realmente yo nunca pensé que yo iba a pasar por eso Pero en esos 90 y pico días Yo hice reflexiones frente a todo lo que yo había hecho Y desde que el ego Que de alguna forma no lo supe manejar De que yo siempre era el que daba Yo siempre era el bonachón Y en ese momento el punto de quiebre económico que yo tuve No podía seguir llevando esa vida Entonces cómo daba la cara frente a mis amigos Que iban a pensar ellos de mí Y descubrí que los amigos en ese tiempo Aparecieron los amigos que eran de verdad Y desaparecieron los que no eran de verdad Entonces al final me tocó vivir La decepción, la tristeza Pero también me tocó vivir El darme cuenta que habían personas tan valiosas en mi vida Que yo nunca les había prestado atención Que yo nunca había estado ahí Porque no eran los populares Entonces para mí fue un awareness, fue un despertar Y comenzaste a valorar un poco más los pequeños detalles de la vida Totalmente Yo empecé a valorar todo lo que Empecé a valorar el tener el valor de un dólar Cómo ganármelo Porque tuve que empezar a reinventarme Y fue donde yo empecé a dedicarme Porque yo estoy certificado como coach del año 93 Pero lo empecé a usar fue a partir de ese punto de quiebre Como modalidad de negocio Y estudié muchas herramientas holísticas Que al final fusioné Y gracias a Dios, bueno, empecé Lo saqué un aviso en el periódico Que era como que guía espiritual Porque no podía decir coach Porque la gente Para acá la gente pensaba que un coach era de deporte Todavía era un gordito Se había morido de hambre ahí Pero como guía espiritual Al final fue como un guía de vida Y eso es lo que yo hacía Empecé a hacer sesiones de coaching Sumadas con herramientas holísticas Y todo empezó a cambiar Empezaron a llegar clientes Y hasta que me tocó Llegar a unos famosos acá en Miami Y eso me cambió Porque esos famosos Me empezaron a recomendar con otros Y con empresarios Y a la final Fue un cambio Empezó a evolucionar Pero me da curiosidad ¿Qué empezaron durante Esos 90 días por tu mente? ¿Qué hacías? ¿Cómo hacías para bañarte? ¿Cómo hacías para comer? Bueno, primero Muchas mentiras Yo Llamaba a un amigo Mira, me voy para tu casa a bañarme Que vengo al gimnasio Se dañó Entonces eso lo hacía Con varias personas conocidas Llegaba Yo dormí en mi carro Realmente Cuando yo Yo me gané los primeros 100 dólares Después De eso Yo dije Yo no duro más en mi carro Y me fui a un hotel de mala muerte En la Florida Street Acá en la ciudad de Miami Que me costó 38 dólares la noche Pero para mí Esa habitación Era un four seasons O sea Para mí Esa era Un cinco estrellas Porque Empecé a darle valor Al tal mismo carro Que uno Lo maltrataba Por la rabia Y resulta que Es donde yo estuve Fue mi hogar por tres meses Y fue el lugar De la reflexión De la meditación Y Y por mi cabeza Lo que pasaba era Primero Al principio me quejaba Peleaba con Dios Discutía con Dios Pero Después de Como el Al mes y medio Yo empecé Como que A pedir perdón Por mi Por mi actitud En esos primeros En ese mes y medio Empecé a A pedir perdón A muchas personas Que yo consideré Que le hacía daño Y generó como una terapia De perdón Que yo más nunca Ese día Yo más nunca Perdoné más a nadie Porque no quise Generar más culpas De nada Yo trato de hacer Las cosas correctas Para no generar culpas ¿Llegaste a sentirte víctima? Me llegué a sentir víctima Peleaba con Dios Le decía Bueno, ¿qué te pasa? Pero si yo Siempre Lo que he hecho Es ayudar Pero Todo es energía Daniel Cuando tú ayudas A personas que realmente No merecen tu ayuda Porque de alguna forma Te agarran Con lo que se llama La caída De cómo eres tú Como ser humano Tú La decepción Es muy grande Es como que Como si caen máscaras Y yo decidí Que de ahora en adelante En ese momento Yo decidí Que mi misión de vida Era transformar vidas Para que yo sea Mejor versión Del ser humano Que sean mejores padres Mejores empresarios Que sean mejores hermanos Mejores hijos Mejores personas Mejores personas Entonces eso me dediqué Y eso es lo que He estado haciendo hasta ahora Y gracias a Dios He tenido muchas historias De éxito Donde todo el crédito Es de ellos Yo solamente soy Su acompañante Como coach Uno no da las soluciones Uno hace que la persona Descubra Cómo solucionar Sus propios rollos Sus propios problemas Entonces En ese momento Yo comencé a descubrir Y yo me veía Sentado con personas importantes Porque cuando tú Agarras una persona importante Una persona influyente Y lo trabajas Desde el propósito De su vida Ese propósito Lo genera a otras personas Empieza a tener más éxito Y todos empiezan a ganar Ganar Que es la idea Del encuentro entre almas Yo también digo Que los seres humanos A veces Cuando pasamos por un proceso Un proceso difícil A veces comenzamos A ser víctimas Claro Y ahí es donde está El peor defecto Porque yo pienso Que uno lo que tiene que hacer Es como que evaluarse Y ver Por qué sucedieron las cosas Y en el mismo momento Que tú eres real Contigo mismo Eres honesto Contigo mismo En ese momento Comienza a transformar Toda tu vida Es correcto Y debemos dejar Las cosas negativas A un lado Y comenzar a pensar En lo positivo Nos toca hacer Una pequeña pausa comercial Pero al regreso Si quiero hablar De tus lugares favoritos De Venezuela Acá en Latinoamérica Junto a Daniel Pereira ¡Suscríbete al canal!